Lenguajes de programación más usados en 2022 Número 1. Python Es de código abierto, tiene una sintaxis sencilla y es fácil de entender, por lo que ahorra tiempo y recursos. Puede tener múltiples aplicaciones. Una de ellas es la inteligencia artificial, gracias a bibliotecas como Keras o TensorFlow. Número 2. Java Un lenguaje orientado a objetos y diseñado para tener las dependencias de implementación mínimas posibles. Con Java se pueden crear aplicaciones y procesos en múltiples dispositivos. Número 3. C Sharp Es un lenguaje de programación creado por Microsoft. Está presente en entornos empresariales, aunque más allá de este tipo de aplicaciones, también tiene usos muy versátiles, como el Internet of Things, desarrollo de videojuegos, web o aplicaciones móviles. Número 4. C++ Es caracterizado por ser extremadamente rápido y estable. Además, proporciona STL, Biblioteca de Plantillas Estándar. Es decir, un conjunto de bibliotecas listas para usar para diferentes estructuras de datos, operaciones aritméticas y algoritmos. Síguenos para más contenido como este.